¡Hola! ¿Con quién tengo el gusto? Con Fer. Fer. Fernanda, quiero pensar. Sí. ¿Cuántos años tienes, Fernanda? Veinte. Veinte años. ¿Con quién vienes hoy? Con mi mejor amiga. Con tu mejor amiga. Ok. Fernanda, porque eres menor de edad, porque es 21 años, necesito tu autorización para hablar contigo y subir esto a YouTube. Sí. Si me das permiso. Perfecto. Veinte años de Fernanda y vino con su mejor amiga. ¿A qué te dedicas, Fernanda? Soy estudiante. ¿Qué estudias? Idiomas. ¿Qué idiomas? Inglés y francés. Inglés y francés. Ok, ok, ok. ¿Cómo se dice, mató un tunco tu tata en francés? Para los que están viendo este video, es una frase que decimos los salvadoreños. Ok. No te creas, inglés y francés. Sí. Y perdona mi ignorancia, pero cuando te gradúas de esa escuela, aparte de saber hablar inglés y francés, ¿cómo que trabajas? Dicen que se vuelven esclavos después de eso. ¿Se vuelven esclavos? Esclavos. Lo dudo un chingo que los esclavos en los campos de algodón sabían hablar. La mayoría va a los call centers, que es básicamente lo mismo. Ah, en un call center. ¿Y ese es tu sueño, trabajar en un call center? No, no, mi sueño es ser asistente de cabina. ¿Asistente de cabina? ¿De cabina de qué? De un avión. En un avión. Ah, ok, ok. Sobrecargo. Sí, exacto. ¿Así se les dice o ya está mal también? ¿Perdón? Es que cuando yo era niño, el término azafata era correcto. Sí. Y luego empezaron a decir, ya no se les dice azafatas, se les dice sobrecargos. Entonces, como no la quiero cagar, pregunto, ¿es correcto decir sobrecargos? Pues yo creo que sí, porque tampoco sé. Y a ver, o sea, ¿cuántos años ando en la carrera? Tres años. Tres años. ¿Cuántos llevas? Ah, no, son cinco años y tres años estoy estudiando. Este es mi tercer año. De cinco. Son cinco años. De idiomas. Sí, exacto. Y tu plan es, cuando cumplas el quinto año, ir a una aerolínea y decirles, hey, hablo dos idiomas. Mi plan es irme del país. Bien. Pero podría ser que por allá pueda agarrar un curso acerca de eso. Ok, ¿a dónde te quieres ir? España. ¿España? Sí. ¿Porque te caga tu familia o...? No, de hecho porque mi familia está allá. Ah, chica. Parte de mi familia. ¿Qué parte de tu familia? Mi abuela y mis tías. Ah, son de allá. No, son de acá, pero viven allá. ¿Y se fueron a trabajar de sobrecargos? No. No, no. Este, bueno, están encargadas de señoras mayores. Las cuido. Pues, tu abuelita quiero pensar que ya es mayor también, o sea. Sí. Sí, es mayor. Sino que, qué huevos. Yo voy a ir a cuidar viejitas, no sé. Señora, usted también ya es viejita, no chingue. No, sí, es mayor, pero pues aún puede cuidar de alguien más. ¿Cuántos años tiene tu abuelita? 53. Ah, te mamaste, también joven tu abuelita. Sí, sí, sí. Ok, ok, ya te creí, ya te creí. Sí. Y tu amiga, ¿cómo se llama, perdón? Claudia. Claudia. ¿Te puedo hablar con Clave tantito? Sí. Claudia, ¿es usted mayor de edad? Sí. ¿Cuántos años tiene? 20. Bueno, sí, a los 18 ya es mayor. Tengo tu permiso para hablar contigo y subir esto a YouTube. Sí. Ok, Claudia, me dijiste. Sí. ¿De dónde conoces a Fer? Somos compañeras desde Kinder. ¿Desde Kinder? Sólo que antes nos caíamos mal. Claudia. Sí. ¿Por qué se caían mal? Es que cuando yo estaba en Kinder, yo era como de las niñas fresas. ¿De qué, perdón? De las niñas fresas. ¿De las niñas fresas? Ajá. Y ella era de las niñas que eran un poquito más... Nakas. No. Como más pesadas. ¿Como más qué, perdón? Pesadas. ¿Pesadas? Ajá. Era gordita. No, no, no. Como más masculina. Ok, ok. Tú la veías y dices como que es muy masculina, Fer. O sea, para mi gusto era como que se llevaba mucho con los niños. Ah, yo pensé que se, no sé, se depilaba el bigote y así. No, no. Entonces, yo decía, ay, no, no, ella es muy, no sé. O sea, no, no... Muy masculina. Sí. Entonces, no nos llevamos bien. De hecho, yo la veía y ya me veía y era como que, o sea, nos hacíamos cara. ¿Cómo se hacían la cara, perdón? Ok. Entonces, ya está, creo que primer grado. Ajá. Que tenemos como seis años, quizás. No, eso es en prepa. Como prepa, eso se le llama cuando... ¿En prepa? Sí, así se le dice acá. Ah. Cuando tenemos seis años, sí. Ok. Entonces, ahí nos comenzamos a hablar y desde ahí nos hicimos besties forever. Ok. ¿Y viven cerquita una de la otra? Sí, de hecho, tenemos demasiados años que hemos vivido tantas cosas que, de hecho, te quería contar una. Cuéntame, por favor. Para eso traje el banquito. Este, esta es una de las que mis amigos se saben porque es la típica. Que cuando estábamos en octavo grado, teníamos 14 años. Ajá. Nosotras pagábamos transporte privado para ir al colegio. Pero esa vez dijimos, ¿por qué no nos vamos en bus? Entonces, era mi primera vez yendo en bus sola sin mi mamá, igual que ella. Ok. Y me caí del bus. O sea... ¿De arriba del bus a la calle? El bus iba en movimiento. Ajá. Entonces, fue así. Íbamos al colegio. Este, yo todavía le digo a ella, ay, gracias a Dios pasó el bus. Y ya vamos. Entonces, luego, íbamos llegando al colegio. Pero el bus no paró cuando tocamos el timbre para que parara. Ok. Y me dice, porque ella me dice gorda. Y me dice, gorda, ¿qué hago? ¿Qué hija de puta? ¿Por qué te dice así? Bueno, ya sé, tú le dices masculina. Qué bueno que son amigas, ¿no? No, las dos no te hicimos así. Y yo le dije, tírate. ¿Tú le dijiste a Fer, tírate? De un camión en movimiento. Sí, pero, o sea, no iba tan rápido para mi gusto. ¿Aproximadamente? Es que hizo una media parada súper pequeña. Y luego arrancó otra vez. En ese lapso yo le dije, tírate. Ajá. Y yo, de lo que me acuerdo. Ah, cabrón. Yo vi que ella como que puso el pie en la calle ya y cayó así. La inercia hizo su trabajo. Ajá. Pero luego yo me veo, esto es lo que recuerdo, saco. Yo me veo en tercera persona cayendo del bus y yo caigo boca arriba. Ok. Cuando yo vengo a reaccionar, ella me dice, Gorda, está sangrando mucho. Y yo, le hago así y veo mi mano llena de sangre y mi camisa de mi uniforme era blanco. Ajá. Y totalmente rojo. Empapado. Sí. Y yo, ay, y en eso siento el suelo muy duro. Por lo general así es el suelo. No, espérate. Es que mis zapatos se veían como almohadita, pero yo lo sentí muy duro. Y le digo, Gorda, mi zapato estaba hasta el otro lado de la calle. Salió volando el zapato. No sé cómo caí, pero yo creo que se había robado y salió volando el zapato. Yo creo, y ya luego ahí había una llantería y ellos me levantaron con ella. Y me dijeron, el bus se fue. Obviamente dijo, no es mi pedo, no me quedo. Obviamente. Entonces me levantaron y me dijeron, ¿dónde estudio? Y yo, aquí al lado. Bueno, ¿y tienen enfermería? Sí, le digo yo. Ok, vayan, estamos entrando al colegio y un señor que, ¿tú conoces las minutas? ¿Las qué, perdón? Minutas, es como un raspado. Sí, sí, que son 60 segundas. No. Son chistecitos que tengo que meter al video. Es como un raspado. ¿Un raspado? Ajá. ¿De hielo? Sí, sí, sí. Ah, aquí le dicen minutas. Ajá. Entonces había un señor que estaba vendiendo y me dice, muchacha, para el susto, tome una minuta, después me la paga. Y yo, ah, bueno, gracias. Y ya entramos al colegio, era... ¿Cuántos años tenían, perdóname? Catorce. Un chivijo cochino. Ok. Entramos al colegio y los maestros estaban en almuerzo. Entonces nos vamos para el baño y le digo, anda a buscar a la enfermera. Ella se va y yo me acuerdo que yo ya estaba viendo estrellitas. ¡Damn! Porque ya estaba sangrando mucho, me sentía muy débil. Y luego me... Fé regresa y me dice, ya va a venir, es que estaba almorzando. Y yo, ah, bueno, está bien. La otra limpiando ese salsa de pupusa, ¿qué vas a ver? Entonces, para no hacerlo tan largo, tardo un montón en llegar, me llevan a enfermería y solo me ponen boca abajo para no seguir sangrando, creo que así, sino que ahora para acá. Entonces, sí, entonces ya luego todos mis compañeros se estaban acercando a enfermería y me dicen, le vamos a hablar a su mamá. Y yo a todo esto no había llorado en todo el rato. Y yo le digo, no, pero es que le tenemos que hablar para que la lleven al hospital. Pero es que me va a regañar. Sí. Entonces, y... ¿Cómo te caes de un camión? De hecho, sí. Entonces, ya luego le hablaron a mi mamá y yo estaba hasta haciendo chistes de que, ay, mami, me caí de un bus. Una nueva historia para contar. Y cuando llega mi mamá, yo estaba con mis compañeros riéndome y la veo y comienzo a llorar bien feo. Y es que, mami, me caí de un bus, perdóname. O sea, yo me sentía hasta culpable. Y, este, ajá, luego me llevaron. Cuando le decía a los doctores, es que me cayó un bus, ¿y cómo está viva? Porque la mayoría de gente se muere, entonces, ajá. Es que sí. Es que sí, o sea, hay gente que dice, no, yo vi que un señor se cayó de un microbus y ahí se quedó. Y yo, no. Y ya. A lo mejor, como tú saltaste en tercera persona, por eso no te pasó nada. Quizás, sí. El aplauso fuerte para Carla y para Fer. Muchísimas gracias a las dos. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, hola. Aníbal. Perdóname, güey, perdóname. Aníbal. Sí, Aníbal. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, qué hijo de puta. ¿Cómo te dicen de cariño? Ah, no, me dicen Quique, por mi segundo nombre. ¿Por qué no dijiste Enrique, güey? No sé. ¿Te llamas Aníbal Enrique? Sí. ¡Wow! ¿Cuántos años tienes, Aníbal? 22. Muy joven, 22 años. ¿A qué te dedicas, Aní? Estudio y trabajo. Perdóname, perdóname. Quique, Quique. El Quique. Este, ¿a qué te dedicas, Quique? Estudio y trabajo. Muy bien, ¿qué estudias? Mercadotecnia. ¿En qué trabajas? Soy como community manager de una marca de ropa. Ok, conozco las funciones de un community manager que es quien maneja las redes sociales, ¿qué no? Sí, sí, prácticamente eso es. Ok, porque dices como un community manager. Porque no las manejo completamente. ¿Qué manejas entonces? Bueno, yo hago las publicaciones, las pautas. Y eso, pero no contesto mensajes ni comentarios. Como cualquier community manager, hijos de puta, nunca contestan. Como un community manager, sí. ¿Y de qué empresa? Ah, se llama Orígenes. ¿Qué hacen ellos, perdóname? De este tipo de ropa. No sé si se alcanza a ver. Ok. Sí, se ve. ¿Playeras como bolladero o qué es eso? Ellos dicen que es ropa típica contemporánea, algo así. ¡A la chingada! Ropa típica contemporánea. Ok. ¿Y tú, pues nada más ahí das like a la gente que los etiqueta? No, subo las publicaciones, hago las pautas y también a veces soy como modelo. ¡Ah! A ver, una vueltecita, Aníbal. Ah, sí, ya quiero una. Yo ya quiero una. Oye, Aníbal, ¿y tomaste el micrófono porque tienes algo que contarme? La verdad es que quería salir en YouTube para que mi ex me viera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Vamos bien. ¿Cómo se llama tu ex? Caterin se llama. Caterin. Ok. Es que ayer vino una Caterin. Y venía con un güey de un pito. No te creas, no te creas. No, Aníbal, no es cierto. Me dijo ella que te dijera ese chiste. ¿Y por qué cortaron? Por varias cosas, la verdad que fue algo bien complicado. No creo. ¿Ella te cortó a ti? No. ¿Tú la cortaste a él? Es que, bueno, en resumidas cuentas... Ya sé, ya sé, eres de los que dicen... No, los dos decidimos. No, es que... Eso se dice cuando te cortan, ¿eh? Es que, o sea, ya cuando la relación estaba mal, yo le dije que ya no quería seguir. Pero ya como que no lo aceptaba y después me dijo, bueno, ya no y ahí terminamos, no sé. ¿Y por qué la situación estaba mal? ¿Tú no eras feliz con ella? Sí, pero ya al final fue bien, no sé, complicado. ¿Algo tuvo que pasar, Aníbal? Como una relación tóxica, digamos. ¿Tú eras el tóxico o ella era la tóxica? Los dos. Ok. ¿Qué fue lo más tóxico que hiciste? Bueno, una vez ella me dijo que quería salir con un amigo y yo le dije, ¿para qué? Y ella me dijo... ¿Para cogérmelo? No, porque tenía tiempo de no verlo o algo así. Y yo... Y yo le dije, este... O sea, trataba de disimular lo tóxico y le dije, pues entonces, si querés andar, pues anda, no te voy a decir nada. Y me dijo, pero no te vas a enojar. Y yo, no, anda, no importa, le dije. Aníbal. Te voy a detener aquí un momento. Sí. Entiendo que actualmente las mujeres le lavaron el cerebro a todos los hombres y ahora resulta que hacer valer tus derechos de pareja es ser tóxico. Yo estoy de acuerdo contigo. Ay, voy a ir con un amigo que hace mucho no veo. Pues se juntan por Zoom, hijos de puta. Así de sencillo. O yo le hubiera dicho a mi hija, claro que sí, vamos. Yo también quiero verlo. Tengo rato de no verlo tampoco. Yo también tengo un chingo que no lo veo. Sí, cierto. Porque habría que preguntarte, Aníbal, que si ella, si tú le decías, oye, voy a ir a ver a una amiga, es que hace mucho que no la veo. Ella decía, ah, sí, no hay pedo. No, nada que ver. Porque las mujeres no son pendejas, Aníbal. Tú sí sabes. Exactamente. Pero les mama decir, si yo lo hago está bien, si tú lo haces es tóxico. Sí pasaba. Y entonces, ¿por eso terminaron? Sí, por ahí va. ¿La extrañas? Sí, bueno. Podemos cortar esa parte. No. No, porque yo quiero que ella lo vea. Yo también. Quiero que la próxima vez... ¿Cómo se llama el amigo este con el que se iba a ver? Mejor no lo voy a decir. Bueno. Vamos a llamarlo Pancho. Vale. La próxima vez que Pancho se la esté cogiendo, Aníbal. Qué lindo sería que ella ponga YouTube y diga, oh, mira a mi ex. Y que diga, oh, me extraña. Y Pancho le va a decir, y tenía razón el vato, o sea, en enojarse. Yo que tú lo perdonaba. ¿Tú volverías con ella? Depende. Tendrían que pasar muchas cosas. Aníbal, ¿qué tiene que pasar? Que ella cambie y que yo cambie también. ¿Qué tiene que cambiar ella? Ya no cogerse a sus amigos. Ya no salir con Pancho. Como número uno. Número uno, no cogerse a Pancho. Sí. Número dos. Dejar los celos y esas. Ok. Sí. Es una prima que tengo que andar pedo. ¿Y tú qué tienes que cambiar, Aníbal? También celos y quizás... No, no, no. Aníbal, tú no estabas mal en esta. Perdóname, amigo. De verdad. Perdóname, amigo, pero creo que es normal, quiero pensar, que uno diga... ¿A dónde vas con este hijo de puta? Yo creo que no es tan exagerado, a menos que me estés guardando información, que estás en todo tu derecho. Quiero que voltees a esa cámara y le digas a Katherine. Katherine. Dile. Katherine. Katherine. ¿Vas a querer o se le echo al perro? Así dile, así dile. ¿Vas a querer o se le echo al perro? ¡El aplauso para Líbal! ¡Viejas de mi chaval! Te voy a decir algo, Quique. Yo no sé si Katherine va a regresar, pero chingo de viejas van a ver este video, van a decir, yo me lo daba. Ojalá, Dios quiera, Aníbal. Si me puedo ir hoy del Salvador, pensando que gracias a un video mío, alguien de ustedes cogió, me voy bien servido. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Franco. ¿Cómo está usted? ¿Con quién tengo el gusto? Con Francisco. Casito Cayo. ¡Pancho! ¡Aguante, Pancho! ¿Con quién vienes, Pancho? ¡Con Katherine! ¡No! Sería la mamada. ¿Cómo se llama tu pareja? Es mi prometida y se llama Cati. ¡Ah, la misma! ¡Es la misma! ¡Mira, pinche Quique, de lo que te pierdes! Cambió el Aníbal por el anillo. Gracias, señor, por estos momentos. ¡Cati! ¿De Katherine o de Katia? De Katia. Ok, casi. ¿Cuánto hace que se comprometieron? Hace casi dos años. ¡Pancho! Eso en mi pueblo se le llama cuidar muerto, ¿eh? Nos casamos el 5 de noviembre. ¡Ah, ya mero! ¿En dónde se casan? ¿Aquí en El Salvador? Sí. En... Ok, ok. Y... ¡Ah! Demasiadas preguntas. Ya. ¿Dónde se conocieron? Vamos rápido, vamos fácil. En el grupo de la comunidad a la que asistimos. ¿Qué comunidad es? Perdóname. Se llama la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Son de un grupo de iglesia. Sí. Yo así conocí a mi actual esposa. ¿Nos conocí? ¿En una misa? Sí. No, en un... Ah. En un table que se llamaba... ¡Ja, ja, ja! Los Católicos. Yo ahí bailaba y... ¡Ja, ja, ja! Y Gaby me ponía billetitos así de 20 pesos. No, entonces se conocieron en la comunidad ahí de la iglesia. ¿Tú qué hacías en ese grupo? Era de las primeras veces que yo llegaba. Yo era prácticamente nuevo en el grupo. Ok. Y... Pues Katy ya era servidora. Ok. Y un día, pues, nos sentamos a la par. ¿A la par de quién? Nos sentamos cabal a la par. Ah. Sin conocernos. Y desde ahí me gustó. ¿Qué es lo que más te gustó de Katy? Su sonrisa. ¡Ja, ja, ja, ja! Pancho. No le mientas a un mentiroso. ¿Qué fue lo que más te gustó de Katy? Dos cosas. Ok. Honestamente, sí. Su cabello. Bien. Y sus piernas. ¡Oh! Ok, ok, ok. Y dijiste, esta me gusta para futura dueña de mis quincenas. ¿Cómo te la acercaste? Ojo, porque esta pregunta es importante para lo que sigue el show. ¿Cómo te la acercaste? Yo le pregunté a uno de mis amigos que ya llevaba tiempo en la comunidad, porque Katy ya llevaba más tiempo ahí. Ok. Y yo sabía que ellos se conocían. Entonces yo le pregunté, ¿Quién es ella? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta? Y yo aquí... Pincha cosador de mierda que eres, Pancho. Pero me gusta tu estilo. Ajá. Y así yo le dije, presentame, la verdad. Ok. Y se puso a hablar con ella, luego yo llegué, y es como, hola, mucho gusto, ¿verdad? Yo soy Pancho. Y te vas a casar conmigo. ¡Oh! Y se me paró tantito, Pincha Pancho. Digo, qué bueno que no se nota, pero... ¿Puedo hablar con Katy tantito? Por supuesto. Katy, me interesa la perspectiva femenina. Ok. Tú ya tienes rato en un grupo de iglesia, obviamente otros hombres ya se te habían acercado antes, con la misma mentira de que el cabello y la sonrisa y su puta madre. ¿Por qué decidiste darle la oportunidad a Pancho? ¿Qué viste en él que los demás no tenían? La verdad es que me enamoró, que era bien dulce, y la verdad es que él se puso a la tarea de enamorarme. Me llevaba flores, me llevaba a mi casa, se preocupaba por mis amigas. ¡Pancho! Yo también mentí, yo también mentí. Oye, ¿cómo siguió tu amiga? La hija de puta esta, ¿cómo se llama? Justo. Así, sí, sí. Y tus amigas decían, ¡ay, Pancho es bien lindo! Exactamente. ¿Cuánto tiempo te estuvo correteando hasta que se hicieron novios? Quizás unos seis meses, más o menos. Ok, bien, Pancho, bien, paciente. ¿Y dónde te pidió que fueras su novia? La verdad es que estábamos, creo que en su casa, viendo una... ¿Cómo? Estábamos en su casa. ¿Qué estaban haciendo? Viendo una película. ¡Pancho! Eres el admin, pinche Pancho. O sea, te dijo, ven a la casa, vamos a ver películas. La verdad es que fue después del grupo, nosotros... Dijo, al cabo, ya estamos santos. No, no, no fue así. Ok, fueron a ver una película ustedes dos solos. Sí. Y él me dibujó en... Perdóname, ¿qué película era? No, no me acuerdo. No más preguntas, señor juez. Terminó la película y ¿qué te dijo? Él me dibujó en una página que yo era una flor. ¡Oh! O sea, te dijo, ten esta flor mientras yo te dibujo. No, o sea, él me escribió como, usted es una flor, usted es una estrella, quiere ser mi novia. ¡Oh, che, Pancho! Y dijiste, che, chinga su madre. Sí. ¿Y al cuánto tiempo de novios te pidió que fueras su prometida, su esposa? Siete años después. ¡Siete años! Es que comenzamos a ser novios cuando éramos bien chiquitos. ¿Cuántos años tenían? Como veinte. Oye, estaban grandecitos. Él tenía diecinueve. ¡Eh! ¡Chacala! Te lo agarraste morrito, un colágeno. Y aquí estamos. Te voy a decir algo, Katy. Felicidades a los dos que se tienen de uno al otro. Yo tengo buena mano, ¿eh? Para las parejas. Espero cuando yo regrese haya chamacos. Sí, de perdido uno. Y les deseo mucha felicidad. Pero, Katy, él ha sido muy romántico contigo a lo largo de este tiempo. Quiero que aquí, frente a toda Latinoamérica, le digas a Pancho lo especial que es para ti. Mi amor, mi príncipe. Usted sabe que es lo más especial en mi vida. Lo amo con todo mi corazón. Y, de verdad, que espero que este momento, que es lo más especial que podría haberle pasado en su vida, pues se compare a lo que vamos a vivir toda la vida. ¡Qué valido! ¡El aplauso para Pancho y para Katy, la concha de tu madre! ¡Qué bonito!